Ha sido un trabajo muy gratificante en conjunto con la Licenciatura de Trabajo Social, Psicopedagogía de la Universidad Nacional y de la Universidad Sino 21. Y la verdad que hemos compartido muchos encuentros y estamos orgullosos de llegar a este momento donde esperamos que muchos inscriptos, que hemos tenido más de 500, puedan sumarse efectivamente a esta jornada de salud mental. ¿Cuál es la importancia de abordar esta problemática en este contexto, justamente en la convocatoria que ustedes hacen alusión a los discursos de odio y a las prácticas, que en este momento de alguna manera es un emergente de la salud mental? Sí, nosotros tomamos esa temática porque lo creemos que es una necesidad social de todas las personas en primer lugar y después de defender y acompañar a los grupos más vulnerables. Entonces planteamos conversatorios invitando a diferentes referentes sociales y profesionales también para poder tratar estas temáticas del consumo problemático, de la interculturalidad y de las perspectivas de género porque creemos que estos grupos son más vulnerables y necesitan más de nuestro apoyo como profesionales y también como nuestros alumnos que van a estar participando en las jornadas que puedan también formarse con estas perspectivas. Profesora, las temáticas que se van a abordar en las diferentes mesas, un recorrido de algunos temas del programa que pueda destacar? Sí, como mencionaba recién, las temáticas están en torno a estos tres ejes. Uno a lo que es el consumo problemático, el otro es en torno a la interculturalidad, a la defensa de la diversidad y los derechos y el último es en relación a la perspectiva de género. Y las mesas, como dice el programa, son conversatorios. Lo que esperamos es que haya un debate, un intercambio para que se puedan generar nuevas ideas, nuevas propuestas y podamos también conocer un poco más en detalle estos compañeros, los compañeros, lo que están pasando, cuáles son sus situaciones.